Sony ha anunciado en la feria de electrónica de consumo de Las Vegas su esperada gama de ultraportátiles Baio serie P. Este pequeño equipo tiene una pantalla panorámica de 8 pulgadas y mide 24 centímetros de largo por 11 de ancho y 2 de grosor, unas medidas que según Sony permiten incluso llevarlo en el bolsillo. Estas dimensiones implican también que su teclado es algo mayor. Sony dice de este dispositivo que no es un netbook. El ordenador se basa en el procesador Intel Atom Z520 y su pantalla tiene una resolución de 1600 x 768 píxeles. Soporta el modo de arranque instantáneo que llevará a los usuarios al sistema de navegación crossmedia de Sony para un rápido acceso a música, vídeo, fotos sin tener que iniciar Windows. El Baio P saldrá a la venta en Japón el 16 de enero por 100.000 yenes, unos 800 euros al cambio. En Estados Unidos y Europa estará disponible a partir de febrero desde 900 dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!